¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, vámonos Ah, no, prensen, prensen, prensen Ah, hasta si la agarre Bien, ahora, nos salimos de la plataforma Y ahora necesitamos Ok, acá está la de tres Bien, no, no, no te quedes No te quedas, a ver, no se queden Porque aquí nos caemos A ver, seguimos acá, avanzamos No te quedes, carajo A ver, prensen porque si no A ver, aquí, aquí, miren, aquí A ver, aquí me acoplo Ahí está, perfecto, ahora si se vienen los tres Perfecto, nos trepamos en la plataforma Y nos vamos a hacer cuatro Pero antes, acá hay monedas A ver, nos podemos hacer cuatro Aquí, nos hacemos cuatro Y ahora lo que vamos a hacer es Venirnos para acá A ver, ahí cayó uno Y con los cuatro, ahora sí ya podemos Montarnos en esta que está acá, ¿verdad? Pero, a ver, espérense A ver, vuélvanse a acoplar Perfecto, ya que estamos acoplados Ya que estamos, este, coordinados todos A ver, aquí, perfecto Vámonos, vámonos los cuatro Ah, pensé que íbamos a ir para abajo Pero no, es para arriba Bien, ¿hasta dónde? A ver, aquí hay otro de estos letreritos Ah, pues miren, nos suben exactamente Hasta donde está el diamante Supongo yo que este lo matamos así Perfecto, y ahora Miren, allá abajo hay algo A ver A ver, aquí, ¿qué es esto? Ah, miren, moneditas Vale, perfecto Pues tenemos muchas monedas por acá Nos hicimos cinco Vale A ver, aquí Ah, miren, el otro diamante Pues claro, claro que sí Claro que sí Ahora, ¿cómo regreso para allá? Podemos aquí caer, ¿verdad? Sí Ahora, ven Ahora, déjenme, déjenme acoplo En esta parte de acá A ver Es que no quiero que se caigan allá Lo que es ese veneno A ver, así estamos todos acoplados Perfecto, todos coordinaditos Y ya nada más esperamos A que vuelva a bajar Lo que es esa plataforma Para, quiero pensar yo Ya llegar a lo que es la estrella ¿Verdad? A ver Ah, pues sí Dije, puede que no Puede que no subamos Porque ahí decía cuatro, uno, cinco Ahora sí Podimos subir Entonces, pues ya nada más Vámonos para acá, compañeros Vámonos por aquí, así Bajamos Y agarramos la estrella Pues ahí está Tenemos la estrella Nivel superado Salud, cita para todos Bravo Pues a ver Tenemos aquí Tres diamantes Ah, pues miren Indirectamente Tenemos que conseguir Cinco capitanes Bueno Tenemos por acá Lluvia de diamantes O torbellino Ah, diluvio Ahora Vámonos para lo que Ah, porque siempre hago lo mismo Carajo Siempre me equivoco Y le doy otro botón Es que me confundo Con lo del Xbox En fin Vámonos aquí a la Que es el diluvio de diamantes O de monedas A ver qué tal nos va Vale, a ver Primero que me den el hongo Dame mi hongo Perverso El otro siempre está dormido Todos los episodios Está dormido El anterior hicimos Cerecitas Ah, me gustan más las cerezas Cuando nos dividimos Vámonos a las cerezas Sí, sí, sí Me gusta cuando me divido Ah, pues miren Es igual que el anterior Venga, vámonos Ja, ja Miren nomás Miren nomás esto Ja, ja, ja Vale, 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 vale Venga, venga Agarramos otro interruptor De velocidad aquí Y bueno Ahí está Pues nos llevamos 320 monedas No estuvo tan mal Ja, ja, ja Vale, diluvio de monedas Superado también Y ahora podemos Continuar con esto ¿Verdad? A ver, vámonos En desplegando Por las alturas Vamos a ver Qué tal nos va En este nivelito Hasta el momento Ha estado todo Bastante tranquilo Venga, a ver Ah, qué hay por aquí A ver, exploramos el nivel Ok, ya hay monedas Pero no sé si allá atrás Hay algo A ver, un diamante Dos diamantes La estrella está arriba Pero me hace falta Uno Dos Dos, 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 dos Uno, dos Estrella, no Me hace falta un diamante Ahorita vamos a ver Entonces dónde Lo podemos encontrar Supongo yo Que alguna plantita De estas que andan por acá Alguna de estas En fin Pero, a ver Entonces si con este Ah, miren Ok Ok, tenemos que apretar interruptores A ver, apretamos este Ok, esos se caen ¿Ya vieron? Como estos se caen Estos de aquí A ver, corre, 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 corre Perfecto Ahí está Pues lo hicimos Creo que ello bien Eh, ahí hay otro diamante Será con este A ver A ver si vamos bien Vamos bien Vamos bien Por aquí Por acá Perfecto Pero Me voy a matar ¿Saben qué? Siento que tenía que haber apretado Los dos interruptores Porque Ya no había forma de regresarnos Ni de seguir avanzando De menos ya tenemos dos diamantes Pues de una manera muy rápida Pero Pues me vi también bien paisano ¿Verdad? A ver Volvemos a agarrar esos interruptores De menos ya sabemos Ya sabemos Como es la temática de esto Ahora puedo agarrar este Pues ya tengo todo esto Así que ya no me interesaría agarrar monedas No me interesaría Bueno las monedas tal vez sí Pero bueno No me da igual Ahora vamos por acá Porque este es el que me hizo falta apretar Miren por aquí hay algo A ver Hay una escarita Y aquí están las plantas que les decía Y Ah pues aquí está el diamante Vean Aquí está el diamantito Y ahora sí Pues ya tenemos los tres diamantes Pero de alguna manera Tenemos que llegar A lo que son esas monedas Ok Y es por ahí Perfecto Bien Ya vi como llegar Entonces Vámonos a apretar primero este interruptor de aquí Vámonos por acá Por acá Por acá Por acá Vamos rodeando Vamos vueltecita por acá Y ahora nos subimos por aquí Tenemos todas las monedas Y ahora corre Porque creo que ya no regresó A ver Vente Corre 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 Porque miren ya se están desacoplando Corre 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 Ahí está Pues hicimos el nivel Pero por aquella escalera ¿Por qué? Ah pues hay monedas Más monedas Bien A ver Uy no te caigas No te caigas No te caigas Vale vale Poquito a poquito Poco a poco Poco a poquito No vayas a ser suicida A ver venga Ahí está Agarramos todas las moneditas Que hay por acá Así perfecto Y ahora ya podemos agarrar Lo que es el aster Ya perfecto Vale Terminamos también este siguiente nivel Bastante tranquilo Pues si me morí una vez Pero quien iba a saber Carajo que tenía que apretar Los dos interruptores En fin 45 monedas No las conseguí Me quedé como 40 y algo ¿Verdad? Pues si Obviamente En fin Vámonos con el siguiente nivel Vámonos con el palacio De los bloques de roca Y a ver que tal os va En este nivelito Hasta ahorita han estado Bastante accesibles Bastante tranquilos Los dos este Los dos escenarios Miren Tenemos muchísimos bloques Por romper Quiere decir que Bueno Con lo que es nuestra Experiencia anterior Quiere decir que hay algo Como un cañón Para poder romper Toda esa parte Entonces A ver Corre por aquí Corre por aquí Si A ver por acá Que hay Moneda 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 Y muchas monedas Bien Perfecto Miren Allá hay un diamante Hay dos Hay tres Ahí están ya los tres diamantes Localizados Ahora solamente hace falta Poder pasar A ver por aquí Que hay Estos gumpas Los podemos parar aquí Todo esto no lo puedo romper Por aquí no puedo subir Pero esto Ah pues miren Es para bajarlo Bien A ver Bajamos esto Bien Y hacemos el interruptor Supongo yo que es esto Ah ya está el cañón Ja 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 Ya ven Lo que les decía A mi experiencia Ah miren Por ahí hay otro Ay no Que Tino Tan más pésimo A ver Ja ja Le puedo pegar Con este Ah pues si miren Ah no 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 le pegué Pensé que si entraba A ver tantito Abajo Abajo Ay no No entra ¿Por qué canarios No entra ahí? Ahí está el diamante Ahí está Perfecto Bien No hombre Pues le tuvimos que hacer Al basquetbolista Tuvo que entrar limpia Esa Esa ventita cebollita Ahora Tantito arriba Así Perfecto Tantito Rompemos todo 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 Allá hay moneditas Ahí están Reventamos a los gumpas También las balas Las podemos reventar Ah pues miren También Ja 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 Estos niveles Como me gustan Carajo A ver Revienta todo eso A ver tantito Revienta Tantito Para reventar Esos bloques Que están hasta allá Muévelo No pasan No pasan No pasan No sé por qué A ver Revienta todo eso De todas formas A ver aquí Reventamos esto Reventamos el otro Hoy nos toca Reventar absolutamente Todo Pero miren Las de hasta allá Ok Si se las pude Reventar Perfecto Pero me hacen falta Reventar las que están Hasta allá Miren No puedo No puedo Reventar las que están Hasta allá Y no sé por qué A ver No puedo No puedo Reventar las de allá arriba Bueno Es así Y luego Las de aquí también Tantito Muévete Ahí está Perfecto Arribita 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 Ahí está Bien Ahora Tenemos que hacer un cálculo Pero casi Casi así como que milimétrico Vean Para poder romperlas O sea Es que Vean Ahí están Rotas Entonces También habrá una forma De poder Reventar estas ¿Verdad? Milimétrico Milimétrico A ver No, no pasan No pasan No pasan Las balas Miren Las de allá no pasan Así que a ver Me salgo entonces Ah Es que hay otro Ay Tan paisano No había dado cuenta Miren Hay otro interruptor Aquí Pues solamente así ¿Verdad? A ver Agarramos Obvio Ay 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 ¿Por qué siempre Me pasan cosas a mí? Pues sí Era la única forma De poder romperlos Porque yo les decía Es que no se pueden romper No había dado cuenta Del otro interruptor Por allá hay monedas Vale A ver Reventamos todo Lo que queda Por allá arriba Diamantes Creo que por aquí No hay Pero allá sí hay monedas Reventamos el último bloque Que anda por allá A ver Abajito tantito Ahí Perfecto Ahora arriba Vean ahí Y todavía queda Un Goompa No te escondas No te escondas Goompa Ven acá Ven acá A ver A ver Si le podemos dar ahí Miren En teoría Ahorita que pase el Goompa Ahí lo podemos matar Y ahí viene Viene la sombra Nada más se le ve Como que el copetito Al Goompa Ya no quiso salir El game Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Muerto Ahora sí Salimos de todo esto Y supongo yo Que ya nada más Tenemos que recoger Lo que son las monedas Tenemos A ver este Para que es ¿Cómo que para que es? Pues si le acabo de utilizar A ver aquí Aquí que hay Vale Tenemos un champiñón Ahora Puedo pasar por aquí Si puedo Hay otro Goompa Por acá Este no lo había visto Ahora si salgo A ver Ya puedo pasar Por los cañones No pasa 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 Aquí le podemos Vamos a caer en la cabeza Ay Dije en la cabeza ¿Cómo es paisano? ¿Cómo eres paisano? Carajo A ver Corremos No, no, no Suéltalo 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 Pues se reventó Solito con la bala Bien, bien, bien Bien, bien Bien eso Ya sabía Vale Vámonos para arriba A ver Ojo Ahora con las benditas Este Con las balas rojas Uy Uy Cuidado A ver Supongo yo que con una bala roja Tenemos que reventar el diamante ¿Verdad? Ya no tengo Ya no Ya no tengo champiñón No Con este Con este Con este A ver No, es que no cae No llega hasta allá A ver Ah, era para ese ¿Cómo estoy paisano? ¿Ven lo que les digo, carajo? No, pero de todas formas Si lo podemos recuperar Con esta de aquí ¡Ah! ¡Ay! Si pasó ¿Por qué yo no paso Y ellos si pasan de volada? ¡Ay! Lo peor de todo es que me regresan Otra vez No puedo creerlo A ver A ver De todas formas Ya sabemos que ya rompimos un diamante Nada más tengo uno A ver Déjenme romper todo lo que está aquí Reventamos a estos A ver Hasta allá Hasta allá Hasta allá Perfecto Y aquí arriba También reviento Todo esto Falta uno ahí Perfecto Ahora Reviento también Lo de allá arriba Por si las flights A ver A ver Así Y ahora ya nos salimos Ok Primero decimos lo de este lado ¿Les parece? ¿Les parece bien? Miren Aquí hay dos bumpas Que en la cual nada más hay dinero Ahora aquí hay más dinero Así Y me caigo Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Corre Corre Ay Ay Ahí venían los bumpas Los gandallos Ven 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 Hay que irse Perfecto Muerto uno Ay Ay A ver A ver Ojito aquí Ven para acá Gumpa Ven 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 para acá Carajo Ahí se quedó Ven acá Vale Ahí está muerto Y ahora Anao Anao A ver Ya puedo subir por aquí ¿Verdad? Corre Tomat Corre A ver Subimos por aquí Eh No ya vienen las balas rojas A ver Por acá Ahora Supongo yo que primero Tenemos que reventar Lo que es toda esta parte De acá Entonces déjenme reventar Primero esto A ver aquí Agarramos Vale Ay Carajo A ver Venga Ahora reventamos Todo esto Vale Ahí están los bumpas Los bumpalumpas Vale Ahí está muerto el otro Las monedas De aquí De allá Abrimos eso Ya tenemos vida Recuperamos la primer vida Que bueno Recuperamos la vida Que perdí hace ratito A ver Reviento Ese también No Ese de allá Ya no lo puedo reventar ¿Verdad? Ya no 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 Ya no llega hasta allá Bueno De todas formas Ya reventamos Creo yo todo Ahora Ahora Comienza la aventura De el Gao A ver Si no me recuerdo Creo que en una de estas Estaba el champiñón Así que por si las flies Lo voy a dejar ahí No lo voy a reventar todavía Porque puede que lo necesitemos Aquí No Este es el champiñón Suéltalo 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 Bien A ver Estas son maneras entonces Si Bien Vientos Vientos Ahora Vámonos para allá entonces No Deja eso Deja eso Carajo Y como subimos Como subimos Por aquí Ah Pues el diamante Era por acá Ya nada más Que paisano estoy Ven Corre Ay Corre 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 Bien Ya hicimos el primero Ahora Como subíamos para el segundo diamante Ya no me acuerdo Como subíamos Ah Del otro lado Por acá Vale A ver Corre Corre Pequeño Bien 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 que no Ya estos Estos están un poquito Más laboriosos A ver Cuidado con las balas Aquí Y luego subíamos Por acá Subete Subete carajo Vale Aquí agarramos Este Bien Volvemos a caer Perfecto Y ahora Y ahora Y ahora Ya no sé dónde estoy A ver Tenemos que volver Voy a regresar Para agarrar Lo que son Esas Como plantitas Bueno Que ya tengo Las tres monedas Bueno Los tres diamantes Que realmente Ya no me interesaría A lo mejor Seguir viendo Los demás A ver Por aquí Por acá Por aquí Y luego Ok Tenemos que subir Por acá Subete carajo Vale Aquí Ok Aquí tiro Perfecto Vale Corre Ay corre Suéltalo carajo Suéltalo Pues ahí está Vieron que no lo suelto Es que porque se agarra De todas formas Completado El nivel Que carajo Vale No disparaste Disparamos como 150 mil veces No me interesa Ya pasamos Lo que es este palacio Y ahora Vámonos con el siguiente nivel Alguien acecha En la tierra dorada Pues vámonos Oh Dragoncito dorado Dragoncito dorado Pues vámonos Mis hermanos De una Vamos a ver Si lo podemos hacer Jijiji Alguien acecha En la no sé qué cosa dorada Pues bueno Hoy nos toca pelear Contra un dragoncito dorado Ok Nivel donde tenemos Que bajar Y subir los bloques Ok 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 Complicado 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 Porque Recuerden que estoy Medio paisano Para controlar Lo que es el movimiento Con lo que es el control Entonces Espero poder hacerlo Rápido Venga Pues miren Un dragón dorado Ay Qué es eso Parece un dragón Sote 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 A ver Corre 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 Lo que les decía Ay Comenzó Ay Ok 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 A ver Es que quería Agarrar las monedas Agárralas Carajo A ver Vuelvo a subir Agarramos las monedas Y ya vi Que es lo que tengo Que hacer Entonces Vale Aquí Corre 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 Ay carajo Es que Bendito control Cuesta trabajo Aunque no quieran Creerlo A ver Baja Avienta Baja A ver Aquí No tengo champiñón A ver Ojo Porque Está Está complicado A ver Tenemos que centrar Siempre este A ver Aquí Ahora Corre Corre Bajamos Este Esperamos Subo Bajo Ok Aquí falta Otro Aquí subo Luego Bajo Bajo Subo Bajo Subo Ah diamante acá Perfecto Primer diamante Y ahora Bajo Una puerta Ah va Va Corre 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 A ver Ah Perfecto Bien Nos mandó Del otro lado A ver Esto No No porque Ahí me voy a caer Ah pues así Vale A ver Vuelvo a centrar Esta porquería No no es cierto No es así Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé me prendió el foco Por aquí Ajá Ajá Y bajamos Así es Así es Así es Así es A ver Segundo diamante Miren hay otra puerta por ahí Hay una puerta por ahí Hay un tubo por allá La puerta esa Supongo yo Que nos lleva abajo ¿Verdad? Sí A ver Corre 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 Me va Uy Uy Que buena fue esa Que buena Me protegió Vale Que buena Yo pensé Que ya estaba A punto de morir Pero no Vale ¿A dónde me mandaron Ahora para acá? Bien ¿Qué les puedo decir? Empieza a caer lava Ok No Ok Paso por aquí Ay diamante Ay ese champiñón Pensé que era un diamante Ay corre Corre Ay Es en serio Carajo Vale Ahora ¿Cómo puedo hacer esta parte? Porque aquí está el diamante arriba Y esa puerta No sé para dónde nos lleve Ah ok 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 Ya entiendo Uy empieza a subir la lava Empieza a subir la lava Corre 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 Ay Vete Vete No No es cierto No Regresate Ay me tiro ¿Cómo carajo hago esto? A ver Ah ya Así A ver A ver Me protejo Y luego de aquí Ay carajo ¿Qué hago? Eso Ay me voy a morir Me voy a morir Estoy chiquito Ok Les juro que esa ni siquiera Ni siquiera la había planeado yo A ver La lava está subiendo Corre 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 Digo Corre A ver nos paramos Ay se está quedando Corre 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 Como si no hubieras mañana Ay la lava Ay la lava Ay la lava Sube Trepapelayo Sube Y creo que ya lo hicimos Ahí está mis hermanos Pues creo que ya superamos el nivel Siempre esta es la última animación Se va a caer Lo que es esto Ah Que nivel Cuantos No se ni cuantos diamantes agarre De la bendita preocupación del dragón Ya no se ni si agarre todos los diamantes Si no agarre todos Ya no supe ni que caneros pasó Pero Le ganamos al bendito dragón dorado Ah miren agarre los tres Bueno De menos no estuvo tan mal Agarramos lo que es la estrellita Y ahí está mis hermanos Diva el superado Uh Oh Ja 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 Esa última les juro que yo no la planeé así Sino que lo moví Por azares del destino Moví lo que es esa parte Y lo pudimos hacer Pero Créanme que no fue que yo dijera Ay yo así lo planeé No Fue circunstancial Pero bueno Ya le ganamos a lo que es este bendito dragón dorado Y pues de mientras Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado lo que fue este video Si no es así por favor Apóyame con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros Y al enterarse De mi parte de mientras es todo Soy Xpunga Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos el día de mañana Con otro capítulo Decapitanto Atrasur Tracker Cuídense Adiós